En esta parte de aquí, Bartolino, como usted guía, yo estaba pescando allá, había un árbol caído, grande, y pasaron barizos por aquí, toditos por ahí, y mientras pescaba vi un mono machín, de este vuelo, grande, o sea, yo era pequeño, más o menos de este vuelo, así, de este, es que no me cree, por eso nadie cree, lo vi ahí. Pues de haber sido un espíritu, tal vez. Eso dice mi mamá, pero lo vi ahí, justamente, era de ese tamaño, ¿saben qué hizo? Estaba agarrando una rama así, bajo la rama cogió una flor, no era fruta, una flor, mordió, lo botó, y mientras agarraba la rama me regresó a ver a mí, yo estaba para este lado, me regresó a ver, y luego soltó y seguía comiendo. No me hizo nada, pero estaba justo atrás de los machines, como aquí siempre dicen que atrás de los animales está algo, algún espíritu, yo pensé en eso, pero no me hizo nada, no me atacó, estaba como a unos 4 metros, más o menos 5 metros, o sea, cerquita. Me pegué el susto y salí disparado de ahí, porque habíamos algunos niños pescando acá, yo estaba ahí, me asusté bastante. Eso es del mono, y una, las boas he visto por ahí, con sucre creo que hemos visto, ¿no? Una boas he visto, ahí ya envuelta hubo una grande en esa parte de las tacarachas, es la historia que tengo de acá, de la tiraña me olvidé contar allá, había una tiraña que me hizo un hueco en la camiseta.